El legislador Eutobro Arauz, en la mañana de los primeros, junto con José Luis Aviglione, funcionario de la capital. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a otro día. A ver, bueno, han conseguido lo que parecía difícil, raro, primero, el tema de conseguir partido y poder participar con un acople que se le estaba negando. Bueno, así es, a partir de la decisión del interventor de la Unión Cívica Radical, de que el radicalismo no se presente en las elecciones, y estando nosotros convencidos de que el canal para participar era la Unión Cívica Radical, nos encontramos sin partido en un momento determinado y realmente nos costó muchísimo conseguir amigos de otros partidos políticos que generosamente nos permitan participar en las elecciones. José Luis, en la calidad de concejal, en primer término, por la capital y yo, en primer término, como legislador, en la idea de que podemos representar el universo de votantes de la Unión Cívica Radical. A ver, aclérame esto, porque cuando no participaron del Frente, al adherirse primero, que se adherieron tarde, no sé si con intención o no, quedaba ya descartado la posibilidad de que alguien pudiera llevar la sigla del radicalismo mayor, de la protesta de Eudor Aguero I, después de Luis González, Sebastián Salazar, que me llamó la atención porque hoy acá te dijo, los intendentes decían en el interior, bueno, en el oeste parece que no quieren acople, pero Sebastián Salazar sí pide acople en el este, hay que ver si le dan. Bueno, en realidad la adhesión no es una figura legal que está contemplada en la normativa jurídica vigente, por lo tanto, no en modo alguno impedía que el radicalismo presente candidato, en realidad creo que fue una maniobra dilatoria para evitar que los correligionarios hagan los planteos, pero los planteos se hicieron verbalmente, no por escrito. El hecho es que superada esta instancia, lamentable, que en algún momento deberá debatirse puertas dentro de la Unión Cívica Radical, hoy estamos dispuestos a llevar las banderas de la Unión Cívica Radical, a representar un partido centenario que desde 1983 a la fecha es la primera vez que no va a participar en una elección, y dispuestos a trabajar por Tucumán. Creemos que Tucumán necesita, que Tucumán merece un cambio, creo que la pésima calidad institucional de la provincia de Tucumán, la generación de un Estado corrupto en la provincia de Tucumán, donde observamos cotidianamente, la corrupción, yo lo dije muchas veces, no es solo robar, la adulteración del sistema institucional también es corrupción. Así que cuando alguien a un litro de leche le saca medio litro y le pone agua y parece un litro de leche pero no es, y eso está adulterado, eso ha sido corrompido, así también se corrompen las instituciones cuando no funciona. Entonces cuando no funciona la seguridad, cuando no funciona el servicio de agua, cuando no funciona el servicio de cloaca, cuando no funciona la justicia, porque de 100.000 casos que llega solo el 0,25% termina en una sentencia, cuando la justicia se ha convertido en un paragolpe de todas las denuncias de corrupción en la provincia de Tucumán, porque no hay ningún funcionario que prácticamente en Tucumán que haya sido condenado por un hecho de corrupción. Bueno, eso es lo que queremos cambiar en Tucumán, eso queremos que se dé un golpe de timón y que Tucumán recupere el espíritu de libertad, el espíritu de respeto al derecho que nos legó originariamente Juan Bautista Alberti. Profesor Luis, y en esta propuesta, ¿cómo llevar la bandera o relanzar la bandera del radicalismo cuando la última charla que estuvimos aquí reclamaba porque el radicalismo era una cáscara vacía? ¿Cómo llenar esa cáscara? Y esa cáscara se la llenará algún día de que se normalice debidamente el partido, pero para afuera a nosotros nadie nos va a impedir, como algunos otros correligionarios que con justa razón va a plantar la bandera de la unión cívica radical, que son la honestidad, la institucionalidad, que es el control de la cosa pública y el respeto a la constitución. Yo hace mucho tiempo dije que aquí en Tucumán vivimos en un estado de anomia y el estado de anomia es cuando no se respetan las leyes, donde se pasa por encima la constitución y no se cumple la misma. Y para eso, muchas veces nos llama la atención que por aquí pasan funcionarios y es como si hubiesen hecho un salto mortal de un extremo a otro, porque no se hacen cargo de nada de lo que ha acontecido en la provincia durante muchos años. Imagínense, la unión cívica radical, como tal, la última vez que ejerció el mandato en la provincia fue en el periodo 1963-66, con la gobernación de Lázaro Barbieri. Pero aquí, en el país y en la provincia, nadie se hace cargo de lo que realmente ellos han sido partícipes y de los que siguen siendo partícipes, de los que nosotros reclamamos diariamente. Ahora, qué contradicción, hablando de valores y del reconocimiento y de conducta. El reclamo permanente que hace usted del oficialismo, pero dentro de la oposición o dentro de su movimiento, tampoco respetaron la oposición de usted o de algunos coloreccionarios. Vea, lo que pasa es que aquí, desde hace mucho tiempo, los partidos políticos, le voy a decir, si no, no fue mismo. No existen como tales. No es solamente la crisis de la unión cívica radical, es la crisis de un sistema en la cual tiene corta vida. Corta vida porque el sistema constitucional nuestro, reconocido, está asentado en los partidos políticos. Al no existir como tales, usted pregúntele a alguien que provenga de los partidos políticos, que tenga vieja data o militancia o lo que fuere, si es que realmente el partido los representa. Y usted se ve en un intríngule para contestarle a esa persona, porque hoy en día lo que se votan son personas. No votan a los partidos políticos. Vea, a mí me tocó una experiencia bastante rica en toda mi larga trayectoria política. A mí nadie me jubila ni por decreto ni nada por el estilo. Yo soy un político en la cual he abrazado esta vocación desde muy chico. Y todo aquello que pretendían apartarnos a nosotros, tristes sorpresas se van a llevar. Y cuando yo digo que he tenido una experiencia bastante rica, es porque he encontrado a una persona que tenga un lazo de amistad, por más que tenga otra pertenencia política, que es el intendente de la capital. Tengo mis observaciones, mis discrepancias, tengo mis modos de pensar un tanto distintos, pero nos fijamos en un objetivo de tratar de cambiar un poco la estética y la vida de los ciudadanos. Es difícil. ¿Por qué? Por muchos y múltiples inconvenientes. Pero desde la época de Chevalia, parte del rol martinarao, y muchas cosas que si yo bien criticaba los procedimientos, porque aceptaba todo lo que había como imposición de la Casa de Gobierno, como fue la intendencia de Domingo Amaya, ¿quién hizo más por la ciudad sino en todas estas obras que se están publicitando y son fáciles de comprobar por parte de Germán Alfaro? En una palabra, la preocupación máxima es cambiar esta ciudad y se la está cambiando. Y segundo, es la inseguridad. ¿Cómo es posible o nos quieren hacer creer que con un cuerpo de bicicletista vayan a perseguir a ladrones que tienen una onda 250 o lo que sea? O moto onda, no una onda para matar pajaritos, ni mucho menos. Sino que realmente es inconcebible. Y espero que en estas próximas elecciones, con todo respeto digan, que no lo pongan para que custodie las urnas al ministro de Seguridad, al que era el que custodiaba las urnas en el 2015. Y misteriosamente se apagaron la luz en el único lugar donde estaban las urnas respectivas. ¿Dónde y cuándo va a ser la presentación, Neudorón? No, no tenemos fecha todavía para el lanzamiento de la candidatura. Estamos buscando algunos locales. Apenas tengamos la información, obviamente se la vamos a hacer llegar. Pero lo que queremos reiterarle a la sociedad es nuestro compromiso de trabajar por la provincia de Tucumán, de trabajar para mejorar la seguridad de los tucumanos, para mejorar los servicios de agua, de cloacas, para mejorar el funcionamiento de la justicia, para que la gente mejore su calidad de vida y no le suceda lo que pasa hoy actualmente, que en distintos barrios de las ciudades de San Miguel de Tucumán, la gente después de determinada hora no puede salir a comprar nada. Si los chicos salen de noche, están angustiados porque no vuelven. Si tienen que salir temprano a tomar un ómnibus, tienen que ser acompañados por una persona mayor, porque realmente la delincuencia asola la provincia de Tucumán. La gente ha perdido su calidad de vida, la gente vive angustiada y el gobierno gasta cifras multimillonarias en publicidad sin ocuparse de los tucumanos, sin ocuparse de la gente, sin ocuparse de que el futuro de los tucumanos sea mejor de lo que...